Oh, I can't believe you, I've been walking in the dark Oh, I've never felt so fast, I've never felt this hard Oh, I can't believe you, I've been walking in the dark Oh, I've never felt so fast, I've never felt this hard Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital El COVID-19 puede causarte secuelas para toda la vida Disfruta de los tuyos, respetando las medidas de seguridad contra el COVID-19 siempre Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate